¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin algo? Me encantaría quererte un poco menos ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu piel ¿Cómo